Bueno, la semana pasada, ella se constituyó en la voz en contra de la reforma fiscal en esas vistas públicas que hizo el Congreso. Se viralizó, se viralizó de forma tal que la gente se preguntaba, oye, pero ¿quién es ella? Yo no la conozco. ¡Wow! ¡Qué speech! ¡Wow! ¡Qué discurso! Y la verdad que ella está aquí por esa razón de entrada, pero ella tiene muchas cosas que decir, porque a medida que uno fue investigando, quien es Rebeca Fiallo, pues uno empezó a indagar y la verdad que ella tiene muchas cosas que contar. No es más que ese discurso que vimos ahí y es más que su controversia, porque sí hay una controversia, con la periodista Altagracia Salazar. Que él existe y de eso vamos a hablar indefectiblemente, pero quizás ese no sea el centro de la conversación. Bienvenida, Rebeca. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Buenos días a la audiencia y a tu audiencia, que es muy selecta. Y gracias a ustedes por haberme invitado para que haga esas aclaraciones necesarias. Claro, claro. Gracias a ti, Rebeca, por venir. Y la verdad que yo estoy sorprendido porque doña Rebeca se ve muy inofensiva, como para... Ya Edwin les dará las informaciones, señores, pero nosotros recibimos mucha información sobre usted. Y la verdad es que la imagen que yo tenía de usted es que es una espía. Una espía. ¿Cómo así? Como una persona... exacto. Como una infiltrada, pero oígame, mire. Infiltrada. Sí, cosas así. Les voy a decir, les voy a decir, mire. Hace unos días nos llegó la información, y por eso también, yo creo que esa es la razón principal por la que queremos que nos aclare esto. Nos llegó la información de que usted tuvo una reunión con Kimberly Taveras, conocida, dirigente del PRM, muy reconocida, dirigente del PRM, y también una diputada, diputada del Partido Oficialista. Y le digo, o sea, que tuvo una especie de reunión y el fin era, de alguna forma, boicotear esta reforma fiscal. Y que, de alguna manera, su intervención en el Congreso fue algo potenciado, no de forma espontánea, sino que iba a ser potenciado por bots que comandaban los Mejías, los Hipólito Mejías. Oh. O sea, Hipólito y Carolina Mejías. Bien sabemos que Carolina Mejías tiene una popularidad importante, una ascendencia, más bien, en muchos comunicadores, en influencers, y que eso a usted la privilegió. Como le digo, son informaciones que nos estaban, que nos habían dado, que nos habían llegado un poco antes, inclusive, de su intervención. Uno no le dio crédito, pero se habló de eso. Creo que es necesario, yo digo que preguntárselo, porque la verdad es que nos llegó, nos llegó. Y yo, de entrada, no lo creo, porque uno se da cuenta cuando algo se viraliza de forma inorgánica, por así decirlo. Y lo suyo no fue así. Lo suyo fue algo espontáneo. Y el comentario, los comentarios de la gente, las reacciones de la gente fueron espontáneas. Pero eso se habló. Estoy anonadada y estupefacta. Yo tengo, yo, yo debo confesar, sí, sí, no, usted va a tener todo el tiempo posible, pero yo debo confesar que sí, Edwin, en un momento, o sea, lo dudó del primer momento, pero yo sí, yo tengo que confiar, yo tenía mis dudas, porque hubo una serie de casualidades que se dieron allí, importantes. Bueno, la casualidad del juego de intereses que hay entre Abinader y los Mejías, que obviamente la propia Carolina Mejía, pues, le hizo huelga de brazos caídos al presidente con ese tema. Claro. Todos sabemos que Carolina Mejía tiene una batería de influencer que respostearon su video, importante, y luego, pues, usted misma, en uno de los programas de televisión, creo que es en el show del mediodía, ¿verdad? Ajá. Habla, ¿no?, de Kimberly y de cierta relación que tiene usted. Para mí eso, pues, me hizo dudar. Ahora, le agradezco a usted que cuando nos vimos, que usted había visto el video que habíamos hecho, pues, me dijo, no, mira, eso no, y está aquí, está dando la cara. Yo, yo quisiera que con el público, porque esos son videos que muchas personas vieron, y que no solamente de esta plataforma se está comentando eso, sino hay otras plataformas que están comentando lo mismo. Entonces, le damos la oportunidad para que usted explique todo esto. Primero, debo decirle que la primera vez que veo personalmente a Quince Litaveras fue en las vistas públicas. Ya. ¿Ok? ¿Cuál es mi relación, mi relación con Kimberly? Ok. Yo soy fiel oyente de un programa que ya salió del aire, que es Rumbo de la Mañana. Yo no sabía que había salido Rumbo de la Mañana del Aire, estoy ahora mismo enterándome. Sí, ella es parte del elenco. Yo siempre, o sea, en el tiempo que yo estoy cocinando y limpiando en mi casa, yo escucho Rumbo de la Mañana porque a mí me gusta hablar con jóvenes y conocer las opiniones de los jóvenes, porque yo digo que el mundo es de los jóvenes. Y ella es parte de ese elenco. Cualquiera que haya visto el programa y haya escuchado mis intervenciones llamando al programa, se pudo dar cuenta que si hay alguien que no está de acuerdo con el PRM, se llama Rebeca Fiallo. Cualquier interacción que yo hice ahí, y principalmente con Kimberly, yo le daba duro a Kimberly, pero ¿qué me hizo a mí cambiar de pensar de ella como de esa manera nada más PRMista? La calidad humana que yo noté en dos o tres comentarios que ella hizo últimamente y sabemos, después me puse a investigar qué fue lo que le había pasado y yo digo, pero ¿cómo una persona que nada más tiene un mes y algo en un puesto la quitan de una manera? Y no solo eso, que fueron insidiosas las opiniones sobre ella. Y al haberla oído con esos comentarios realmente muy respetuosos, pues yo cambié de idea. Y es más, yo no me atreví ni siquiera a irla a saludar de un abrazo y un beso ya, porque yo había cambiado en la forma de verla a ella. De que yo sea de la facción de Carolina Mejía. Bueno, ¿qué le digo? Ella es hija de Hipólito Mejía. Para mí Hipólito Mejía fue nefasto para nuestro país. Para mí Hipólito Mejía nos sepultó como nación en el 2003. Es más, cuando Hipólito Mejía hizo una reunión en donde estaban hasta el cuerpo diplomático hundiendo a este país a una deuda que todavía es una espada de Damocles para nosotros los ciudadanos. Ahí es que yo digo, yo no quiero saber ni en pintura, lo siento. No es una cuestión personal. Bueno, podría ser personal, porque a nosotros nos fue muy mal. Muy mal, con una prima del dólar. Y en ese momento yo representaba unos productos educativos y el precio se fue a la estratofera. O sea, yo quebré, literalmente. Y yo creo que yo fui la única persona que al día siguiente fue al Banco Central con una pancarta diciendo que no estaba de acuerdo con la solución del sabotaje de los bancos. No, yo no estaba de acuerdo con esa vaina. Porque eso fue el principio de una deuda casi impagable para nuestro país. Que todavía sigue ahí y que se sigue acrecentando. Y eso es doloroso. Claro, nosotros le salvamos a quienes? A los bancos. Y le salvamos a quienes? A una serie de gente. Pero no al pueblo dominicano. El pueblo dominicano está pagando eso. Y con sangre. Y entonces, y yo le voy a decir una cosa. Hay una frase que yo siempre he dicho. Sube el PRD-PRM y el país baja, 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 baja. Entonces, y eso le está hablando la ciudadana. La persona que realmente tiene que elegir. Porque además de que es un derecho, es un deber. Es un deber. Y a mí me duele tener que a veces tomar decisiones de poner un voto, tal vez. No por quien yo quiera, sino porque no vuelva a subir esa persona. Y yo le hice campaña en contra todo el tiempo a Hipólito Mejía. Y mire que yo decía, cuando él subió al poder, yo dije, yo dije, bueno, él se comporta como un abuelito. Tratando de buscarle la vuelta. Porque a mí lo que me importa es que a nosotros los dominicanos tengamos bienestar. Tengamos lo que nosotros necesitamos. Y principalmente, señores, a la gente que nosotros más le debemos en este país. Porque aquí quieren sepultar al pobre dominicano porque tenga alguna costumbre que haya adquirido a través del tiempo. Que tal vez, que no, para mí no son los valores que nosotros tuvimos en otras épocas, en los años 70, en los años 80. O sea, estamos hablando que el dominicano ha empezado a tener una serie de, por ejemplo, en los medios de comunicación que ponen todas esas canciones con esos mensajes tan horrorosos. Ese tipo de cosas, o sea, para mí se degradó la población. Y quienes son los pensantes y quienes son los que deben hacer algo con relación a eso, que son los políticos. ¿Ok? No hicieron nada. Y nosotros los ciudadanos tampoco nos involucramos para interesarlos. Tampoco nos involucramos lo suficiente para interesarlos. Y yo creo que lo más importante, bueno, yo vivo por algo. Yo vivo, o sea, mi, mi, parte de mis valores, criterios, principios, todo lo que tú quieras, es nuestro lema. Dios primero. Que es el que pone las palabras en los momentos determinados. Porque yo antes de entrar aquí, yo lo primero que le digo, Dios, ayúdame a ser bien. A decir lo que corresponde, a lo correcto, a lo que va a mejorar nuestra sociedad. Hazme tu canal. Eso es lo primero que yo digo cada vez que voy a entrar y voy a hacer algo. Y sí, yo he estado, yo no soy una persona que surge ahora de la nada. O sea, yo he estado con la antigua orden dominicana y antes de la antigua orden con coalición patria. O sea, yo he estado siempre involucrada. Y fíjense, yo cojo el teléfono y llamo a los programas. Y hablo en los programas. ¿Por qué? Porque es la única forma que yo encuentro que yo podía interferir y tal vez ayudar a cambiar que las cosas se enderecen. ¿Cómo llegó usted, doña Rebeca, a las vistas públicas? ¿Cómo se hizo ese mecanismo? ¿Quién invitó? ¿Usted hizo la gestión? ¿Usted? No, 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 no. Mire, las vistas públicas fue una cosa totalmente fortuita. Totalmente fortuita. Vamos a ver. Yo pertenezco a la antigua orden dominicana y estábamos conversando en el grupo con Ángelo y otras personas que somos como dirigentes, podríamos decir. Que, señores, que yo había leído el documento, yo estaba cabizbaja totalmente y Ángelo dice, bueno, señores, entonces nosotros tenemos, porque lo que nosotros queremos es defender al pueblo dominicano de todo lo que está pasando. Entonces, si nos van a acabar, como yo le dije a ellos, o sea, nos van a acabar económicamente, van a destruir la clase media y nos vamos a convertir todo en clase pobre e indigente. Entonces, yo creo que eso es más. Ángelo dijo, vamos a participar. Y él mismo escribió su documento para ir. Yo iba a apoyar a Ángelo Vázquez. O sea, el líder de la antigua orden dominicana. Yo iba a apoyarlo a él. Yo no, porque yo tenía entendido que para usted hablar ahí, usted tenía que haberse inscrito. Claro, había que inscribirse previamente. Había que inscribirse previamente. O sea, que yo no pensaba jamás en la vida que yo iba a ir a hablar. Porque yo no escribí, yo no me inscribí. O sea, yo fui ahí a apoyarlo a él porque él sí se inscribió. Entonces, yo tengo entendido que sí se había inscrito. Realmente no sé, así es a cierta. Si él llegó a mandar el documento, no mandó a llegar. Pero él tenía un documento que él mismo había redactado. Entonces, cuando estábamos subiendo, yo le decía, Ángelo, di esto. Ángelo, di lo otro. Acuérdate de aquello. Y me dice él, ya yo escribí lo mío. Si usted quiere hablar, hable usted. Mire, están permitiendo que usted se inscriba. Y yo digo, ah, pues, entonces, inscríbase. Y yo me inscribí. Entro al salón y cuando estoy ahí, saludo a personas a quienes aprecio mucho. Por ejemplo, ahí estaba Fran Paulino, que es el presidente de la comisión. Una persona que valoro enormemente. Una persona entregada a su comunidad. Yo lo conozco de hace muchísimos años. Y casi ya empezando, entró Kimbell y me acuerdo que ella me saludó así. Y yo misma de allá le saludé así. Y esa fue la primera vez que yo vi a Kimbell y tal. Y como ella la saludó, la conocía físicamente. Porque usted me dice que la interacción ha sido por teléfono. Sí, porque por teléfono. Pero usted sabe que también. Ah, bueno, sí, sí. A ustedes sí. Sí. Y como yo le di tan duro a ella durante las elecciones. Ella bien, me la memorizó. Yo le daba muy duro a Kimbell. Porque, pero yo reconozco, o sea, yo no estoy en ningún partido político. Yo, sí, toda mi vida he votado. Porque es mi deber. Además de mi derecho, pero es mi deber. Entonces, por eso yo voto. Y ten claro, cuando tú votas, tú estás votando por un partido político. Aunque hubo en los dos últimos que yo he hecho. Yo he cogido esa boleta presidencial. Ajá. Y yo he hecho una esquina, una curva así a todos lados. Y así a todos lados. Para que no quede nadie por la cual ponerle mi voto. Porque aquí deberían de poner el, no, o sea, no participo de ninguno de esos candidatos. O sea, que no. Y le puse más, Firulais. O sea, yo prefiero votar por Firulais. ¿Por qué? Porque yo no estaba de acuerdo con ninguno de los candidatos. Yo siempre he dicho, y lo pueden ver en mis redes sociales. Que yo siempre he dicho, PRM igual PLD, igual FUPU, igual PRCC, igual PRD. Yo siempre he dicho eso. Porque, porque para mí todos ellos están todos igual. Ellos creen en lo mismo, hacen lo mismo, coordinan lo mismo. Y además de eso, cuando tú te pones a ver, representan las mismas entelequias internacionales. Bien, ¿qué nos puede decir sobre la nueva orden? La filosofía de ellos. Antigua orden. Antigua orden. Porque, bueno, sí, la antigua orden. Antigua orden. ¿Por qué visten de negro? ¿Por qué hay muchas personas que le tienen miedo? Dicen que su discurso es muy radical. Sí, dicen que incluso es filofascista. Sí. ¿Qué pasa? Mire, cuando surge la antigua orden dominicana, que es realmente, fue Ángelo Vásquez que concibió una organización cívico, ciudadana, que realmente defienda los intereses de los dominicanos. ¿Quién es Ángelo Vásquez? Ángelo Vásquez, un joven, un joven maravilloso de Cristo Rey, una persona que viene de extractos sociales, clase media baja. Estoy hablando otra vez de clases sociales, cosa que detesto, pero... Es inevitable. No preocupe, yo soy de Cristo Rey. Todavía viven en Cristo Rey, no hay problema. Yo vivo contigo aquí solo. Ah, bueno, pues somos casi vecinos. Yo vivo en el paraíso de los moquitos. Ah, pues somos vecinos. Ángelo perteneció a algún... ¿Trabajó con algún político? No, bueno. Bueno, Ángelo en un momento determinado se emplea, porque estaba buscando empleo y se emplea. Y estuvo trabajando en un tiempo con una persona que luego salió como candidato, pero fue una cosa pasajera, como un asunto de seguridad en un momento determinado. ¿En qué partido? Bueno, al final, hasta yo me metí, y no sé si ustedes han visto por ahí, que yo me puse como candidata. Sí, por favor, me explique eso. Ajá. Porque yo siempre he sido patriota y he participado en movimientos patrióticos. ¿Qué pasa? Que si sale alguien, o sea, como patriota siempre he estado como vociferando, la verdad, ¿eh? Como el de la acera de enfrente. Y yo me he dado cuenta que los cambios que se realizan no los hacen entonces personas que realmente no son patriotas o no tienen como su base la patria, sino que puede ser que quieran el bien, porque yo creo que todos los políticos se meten en política porque quieren el bien. Sí, el bien de ellos. El bien, bueno. Sí, entonces, no, yo creo que algunos entran realmente porque quieren el bien. Después hubo como un festín de todo lo que es el Estado y se empezó a crear una cultura muy perniciosa en nuestro país, en que se estaban entrando personas que lo que andábamos buscando es poder tener poder para justificarse ellos de sus actividades. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Usted fue candidata? ¿Usted fue candidata? ¿De qué partido y a qué posición? Ok. ¿En qué año, más o menos, para tener contexto? En el 2020, no fui candidata, yo los retiré, yo los retiré. ¿Por qué? ¿Pero para qué puesto y qué partido? Diputada de la segunda circuncisión del distrito. ¿Qué partido? El partido, era el partido, tenía un nombre, pero luego lo cambiaron a Partido Verde. Partido Verde. Partido Verde. Sí, Porfirio López Nieto. El Porfirio López Nieto. Porque la primera vez que oí hablar de ese señor fue en una publicación en que decía el daño que se estaba haciendo a la República Dominicana con la invasión haitiana, con la ocupación haitiana. Entonces, eso me pareció, wow, haciendo patriota, ya tú te imaginas que yo estaba de acuerdo con eso. Entonces, luego, oí decir que él tenía una maqueta para hacer en la frontera, para protegerlos. La seguridad fronteriza. La seguridad fronteriza, para que no siguiesen entrando de manera desorganizada los haitianos al país. Y yo digo, wow, yo tengo que conocer eso. Y por eso me acerco. Y hay una persona que es patriota, que le conocía, y por eso voy a conocer ese proyecto. Me fascinó. O sea, no es la verja, la verjita perimetral que tenemos ahora mismo, que sabemos que eso es sencillamente para como una, para mostrar, miren, una pantalla. O sea, eso no es, eso no para nadie. Y más que ya se sabe que hasta. Lo hacen hueco y todo. Hueco y todo. Claro, no, eso tiene varios boquetes. Hueco que cuestan diferente dinero. Sí, claro. Los más incómodos cuestan menos, los más cómodos cuestan más. Doloroso eso. Sí, es así. Doloroso porque esos son dominicanos, sí. Claro. ¿Y por qué la retiró su aspiración? Porque primero se retiró Porfirio, pero yo me quedé como candidata porque, pero nada más duró una semana, porque después ellos hicieron una alianza con el PRM. Y yo dije, no, güey. O sea, no, no, yo no puedo. Yo como ciudadana no puedo votar por una persona que habló de rostros, amante de rostros distintos y que se enorgullecía de su sangre libareza. Y el tiempo me dio la razón cuando dijo que era incondicionalmente de la ONU. Eso es usted, señor Luis Abinader. El pueblo dominicano no es incondicionalmente de la ONU. Téngalo claro. Entonces, lo del discurso de la antigua orden y el temor que infunde en algunas personas. La antigua orden empieza con una serie de jóvenes, entre ellos mis hijos. Sus hijos también. Mi hijo, mi hijo, mi hijo era, mi hijo es radical. O sea, ese no es ni blanc, él no tiene tonos de gris, como digo yo. Él piensa una cosa, la dice y eso es, ya, punto. Él es de los que piensan, José Joaquín Monero, él es de los que piensan que realmente los patricios cometieron un error de no seguir hasta allá y haber hecho que los franceses se llevaran a los esclavos que ellos habían traído para el África. O sea, imagínense, si realmente él tiene esa línea. Él dice que las personas deben vivir entre sus iguales para que así puedan tener la calidad de vida que ellos quieren. Entre sus iguales. Entre sus iguales. Porque es cierto, o sea, si tú desarraigas a una persona de donde es, de donde vive, le estás quitando parte de lo que es su identidad. Y para mí la identidad es la base segura de cualquier ciudadano, porque te da un sentido de pertenencia y eso es importante. Por eso yo también, yo creo que cuando, lo que estamos haciendo en este país con los haitianos es algo que es terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos permitiendo a ellos que entren en un país que no tiene sus mismas costumbres, su misma forma de vida. Y entonces, además de eso, nuestros empresarios están, aunque ellos le paguen igual que lo que dice el Ministerio de Trabajo, y se cuidan de eso, lo que decide el Comité de Salario, eso es lo que ellos pagan. Porque o si no, los haitianos van y protestan en el Ministerio de Trabajo. Y usted sabe que en el Ministerio de Trabajo no le piden un documento de identificación al trabajador. Es un trabajador que se está quejando. Entonces, los empresarios saben que tienen ahora, que sabemos todos, que esos sueldos, lo que se gana, eso realmente no es algo digno. Pero igual le pagan al dominicano, igualito le pagan. O sea, no creamos que la mano de obra sale más barata. ¿En qué sale más barata? En que no le pagan la seguridad social. Y el dominicano está exigiendo que le paguen la seguridad social. Entonces, ahí es la única diferencia que hay. Pero realmente, yo considero que los sueldos son onerosos. O sea, ¿quién va a vivir con...? Son inhumanos. No, son inhumanos. O sea, ese es sueldo mínimo. O sea, eso es algo terrible. Pero nosotros tenemos que ver que hay algo que se está distorsionando en la economía. Porque también los emprendedores. Es muy dura la carga para un emprendedor. Aunque te digan que tú no vas a pagar el anticipo los primeros tres años. Aquí la mayoría de las empresas emprendedoras quiebran. Es que no hay manera de poder mantener un emprendimiento con todos los otros costos que hay para tú poder emprender. Yo digo que cuando yo veo a esos jóvenes que emprenden, mis hijos, yo los tengo colgados del alma. Por eso es que yo siempre trato de que si yo voy a comprar, yo voy y le compro al productor casi directamente. Yo voy y le compro a los jóvenes que tienen algún emprendimiento. Mis regalos siempre han sido comprarle a gente que hacen cosas manuales. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar a nuestra propia población. Tenemos que apoyar a nuestra población. Porque si no lo hacemos, ¿y quién lo va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Pero mire, hay algo crítico que yo le tengo a la antigua orden. Porque si bien es cierto que estoy de acuerdo, este país no puede ser getificado. Yo diría que por ningún país extranjero debe ser getificado. Gracias. Que ya ni siquiera es tanto Haití. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay algo que me parece que es totalmente contradictorio. Yo vi en la marcha la que fue más exitosa que hicieron hace más de un mes, me parece, que estaban comunicadores reconocidos, que estaba José Peguero. El que fue en el Palacio Nacional. Que fue al Palacio Nacional. Hubo una que fue contigua. Exactamente. Fue en el Palacio Nacional. Fue muy exitosa. Y luego fue en la... Yo diría que es la más numerosa de la antigua orden. Creo que es la más exitosa. Tuvo el mayor poder de convocatoria. Yo vi muchas y vi inclusive integrantes del antiguo orden, que los vi uniformados, ¿no? Expresándose y con banderas de Donald Trump. Y hablando de Estados Unidos. O sea, pro-Estados Unidos. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. No es pro-Estados Unidos. Es pro-Donald Trump. Oiga qué es lo que pasa. Está demostrado que cada vez que suben los demócratas, eso es terrible. A la República Dominicana le viene una andanada de cosas. Sí. Y de insultos y de presiones. Ellos tienen mucho la filosofía de lo que es la Fundación Kennedy. O sea, que para mí es terrible para nuestro país. Pero Kennedy apoya a Trump, Robert Kennedy. No, pero ese ha salido ahora. Pero ese no es el de la Fundación Kennedy. El de la Fundación Kennedy apoyaba a Solaine Pie. Yo la conocí a Solaine Pie. Y a la persona que vino de la Fundación Kennedy. Yo trabajaba en ese momento en el Ministerio de Trabajo. Y ellos se hizo una publicidad de que se le avisó a los medios. Porque si ellos van allá al Ministerio de Trabajo, tenía que exponerse que ellos iban a ir allá. Porque de todas maneras, a quien se deben los ministros es a nosotros, al pueblo dominicano. Y ellos venían con Solaine Pie para hacer presión. Pero independiente, yo sé que son los demócratas los que le meten duro a esa agenda. Ahora bien, ahora bien. Y está en su informe, el Departamento de Estado lo publicó. El informe de la unificación con Haití no surge en el gobierno demócrata. No. O sea, el gobierno republicano, eso fue en 1989, siendo George Bush padre, presidente. Que es lo mismo que un demócrata, es un neocon. El neoconservador es igual que el demócrata, liberal. Ojo, por eso yo digo que la antigua orden debe tener cuidado con eso. Porque si hay un país responsable de esta balkanización a la que se va a abocar República Dominicana, lamentablemente, si no abrimos los ojos, si no accionamos, es Estados Unidos. Mire, yo le voy a decir algo. Honestamente, como dominicana, y ahí no voy a hablar. Aquí no estoy hablando por la antigua orden, estoy hablando como Rebeca Fia. Yo qué, vamos a ponerlo claro. Porque eso no lo he consensuado con Ángelo, ni con ninguno de los miembros de la antigua orden. Lo que nosotros hemos permitido, eso que dijo el presidente, que es incondicionalmente de la ONU, fue porque él lo vocalizó y lo dijo. Pero hemos visto cómo todos los presidentes, o sea, Leónel Fernández, todos han sido incondicionalmente de la ONU. Claro. Todos. Entonces, cuando no creo que el problema esté en la ONU, porque la ONU puede sugerir, pero realmente somos nosotros los que decidimos. Nosotros somos los que firmamos los pactos y los ratificamos en el Congreso. Exacto. Nosotros somos los que dejamos que entre esa población. O sea, a mí no me gusta. Y nuestros empresarios son los que se benefician de eso. Empresarios de la construcción, empresarios agrícolas son los que se benefician de eso. Hemos permitido, pero también porque se lo permitieron. Es que ahí es que vamos. Es que son los políticos que nosotros elegimos los que tienen que poner la línea. Pero fallaron los políticos en representarnos, pero el pueblo dominicano también. ¿Por qué? Porque todos esos empresarios son dominicanos y los contratan. Y ellos saben que eso no está bien. Sí. También son dominicanos los que le alquilan las piezas a esos haitianos que vienen a trabajar. A mí no me gusta dividir, dividir, porque yo digo que en la unión es donde se consiguen las cosas. ¿Ok? Pero tenemos que reconocer que como sociedad nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos. ¿Qué es lo que nosotros queremos como nación? ¿Qué es lo que quiere la sociedad dominicana realmente? Porque si tú le das... Bueno, señores, están llenos los hospitales, están llenas las escuelas. Y hemos sido nosotros que lo hemos permitido. Rebeca, usted como patriota y que realmente siente mucho este tema, ¿qué opinión tiene usted de las decisiones que está tomando el presidente de la República con referente al tema? Porque él ha puesto medidas como deportar 10.000 haitianos por semana. Tiene al canciller, a su canciller Roberto Valores, dando discurso en el mundo, diciendo que nosotros tenemos derecho a deportar a los extranjeros. Una posición firme y que la valoro. Entonces tiene a grupos haitianos que le están protestando en el palacio y hasta al punto de insultarlo. Tiene a la comunidad haitiana hablando mal de él. Entonces pareciera como que ustedes los patriotas y Luis Abinader están haciendo causa común. Jamás, jamás de los jamás. Los haitianos parecen que odian a Abinader. Mire, usted ha visto lo que es TikTok. Yo últimamente me he puesto a meterme en TikTok y me he encontrado una, no quiero decirlo así porque no quiero ponerle epítetos a nadie, pero me he encontrado una serie de personas y muchos también muchos haitianos que cuando yo oigo los discursos yo digo, wow, pero esto es, esto es que están, la población las están bombardeando por todas partes y entonces tú encuentras tantas opiniones desde un fanático, un loco que dice que hay que matar a los haitianos, cosa que la antigua orden no está de acuerdo. Por cierto, nosotros no creemos en matar a nadie y mucho menos de maltratar a una persona. Bueno, tanto es así que en esa que se hizo en el Palacio Nacional, Ángelo Vázquez estaba ahí arriba y él vio desde lejos una haitiana que fue y sacó una bandera de Haití. Yo vi que ese muchacho se tiró de ahí arriba y yo digo, ¿para dónde va? Y después es que me entero que él protegió a la mujer y le pidió que por favor saliera y le dijo a la policía que eso podía causar problemas. Porque sabemos que hay dominicanos que tienen un discurso muy radical. Ahora, lo que tenemos que ver también las vivencias de esas personas que están viviendo, porque no es fácil usted mudarse en un sitio y encontrarse que al lado le alquilan una pieza a alguien y tú te encuentras con que era para una o dos personas y ahí viven 30 que duermen parados casi. Entonces, hay que ver que lo que está pasando, ese pueblo que está opinando así también, ¿a qué lo estamos llevando para que opinen así? Porque el dominicano, acuérdense, la mayoría del dominicano es solidario. Es solidario, él le da pena. El terremoto del 2010 lo evidenció. Sí, lo evidenció totalmente. Ahí se nos acabó toda diferencia, todo. Ahí se acabó por años. Señores, la política de Abinader. Ay, por favor. ¿Está haciendo lo que debe hacer según ustedes o no? Yo creo que él mete esa política patriota cuando se le pone la piña agria. Vamos a ver. Cuando él ve como que le podría traer inconvenientes, le sale. Ahora, a veces yo lo veo como auténtico porque él se ha incomodado. Cerró la frontera. Sí, cerró la frontera. Pero, ojo, ojo, cerró la frontera. Pero, ¿quién estaba...? Es que aquí vamos, vamos con cosas. Mire, cierra la frontera. Pero, ¿a quién es que perjudica cuando cierra la frontera? Lo que yo quiero es que la frontera no me permita que pase un ilegal. Claro. Pero no la cierre. No la cierre porque perjudica a ambos pueblos. Claro. Tanto al haitiano como al dominicano. Yo lo que quiero es que si va a haber un mercado internacional como lo tienen, el binacional, ok, está bien, comercialicemos. Pero yo no quiero que lo que yo quiero y lo que la antigua orden quiere, y ahí lo digo, es que no haya la cantidad de haitianos ilegales en este país. Y que tampoco le demos documento a todos los haitianos, como dijo la vicepresidenta, al día siguiente. De la declaración de deportar 10 mil semanales. Pero estamos locos. Sí, aquí lo hablamos. Entonces, yo realmente, mire, por ejemplo, el asunto del paquetazo fiscal, ¿cómo que se llama? Reforma de modernización fiscal. Que de modernización no tiene nada. Tal vez para decir que es del gobierno del Partido Moderno. Ah, sí, mire. Sí. No, yo no creo. El moderno modernización. Exacto. Es por ahí. Es por ahí. Eso no es realmente por. Dios mío. Porque es una irresponsabilidad haber sacado totalmente esas reformas. Es lo que debió. Vamos a ver, vamos a ver. Porque usted en la lista pública arremetió. Es más, usted es una de las responsables que el presidente le haya dado para atrás. ¿Qué fue lo que yo dije? No, yo no soy la responsable. No, no. Yo no soy la responsable. Yo sencillamente fui una voz. Claro. Y el pueblo, el pueblo, el pueblo los replicó. Ahora, ¿qué yo digo en esa ponencia? Ajá. Yo digo, yo le digo muy claro. Mire, bájeme el gasto. Y después hablamos de los impuestos. Sí. ¿Qué significa eso? Ok. ¿Qué significa eso? Que yo no estoy totalmente en contra de que en nuestro país nosotros cobremos impuestos. Es más, yo le voy a decir una cosa. A nosotros nos está cobrando un ITEBI y aquí hay un 57% de, dicho por el gobierno, de evasión de ese ITEBI. Aquí a nosotros nos está cobrando el pueblo y hay alguien que se lo está quedando. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es, eso es su trabajo. Eso es su trabajo. Él tiene, tienen que recuperar ese dinero. Quedó en evidencia porque en el sentido de que él estaba llamando al consenso. Pero tú estabas llamando al consenso ¿para qué? Para no modificar nada. Porque al final retiraste todo. Exacto. Es una irresponsabilidad. Pero, pero. ¿Y qué vamos a consensuar si ya tú retiraste todo? Si tu opción era retirar eso que va o no va nada. Espérate. No va nada. Y 600 millones en préstamos. 600 millones en préstamos aprobados. No, ya. Ahora mismo, después de. Después de. Entonces ven acá y esta es responsabilidad. Bueno, yo no, mira Rebeca, yo no sé qué va a ser peor. Si que él ha retirado. No, yo le voy a decir una cosa. La reacción que va a tener ese señor ahora. Sí, yo no sé si él tal vez lo hizo. Bueno, yo, yo, si yo me pongo en los zapatos de una persona que emocionalmente se siente mal porque algo que sometió se lo, se lo hayan puesto que nadie estaba de acuerdo y haya cogido eso como reprimenda. Ojalá que no. Ojalá que eso no sea. Una reprimenda que nos estén dando al pueblo. Sí, señor. Porque realmente, yo lo dije claro, yo lo dije, yo no dije que retiraran eso. Eso hay que, eso hay que hacerlo, pero usted tiene que hacerlo con lo que corresponde. Quíteme las exenciones. ¿Cómo va a hacer que a, bueno, eso lo dijo Vieres, 10 millones de galones de combustible al Grupo Punta Cana? Coño, coño, perdón. Ah, sí, así. Tienen un aeropuerto que le da toda cantidad del mundo de dinero. Fueron de los que crearon Friusa porque incentivaron la mano ilegal en sus construcciones. Desplazando dominicanos. Y desplazan también a los dominicanos ahora en los empleos de turismo. Aquí la gente viene y me dicen, Rebeca, pero allá no hay nadie como tú. ¿Por qué? Porque son empleados haitianos de muchos de esos hoteles. Entonces, ¿cómo? Es más, Rainier se viene de coger ahora mismo y decir, no recibo más esos millones de galones de combustible. Porque después de todo, él se está bañando en oro nada más con el aeropuerto. Entonces, eso a mí me indigna. Entonces, que los retiren significa que no vamos a tener la posibilidad de que se enderecen muchos entuertos. Y, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué darle a los partidos políticos si ellos reciben dinero? Ellos reciben dinero de otras fuentes. ¿Para qué entonces nuestros impuestos que deben ir en la calidad de vida de nosotros los dominicanos? No, eso me indigna. Y me indigna cuando yo vea una oposición que no está haciendo una oposición como debe hacerla. No, es que no. Ay, perdón. No, tranquila, tranquila. ¿Cuándo es por mi pueblo? Yo los reconozco. Tranquila, no hay problema. Mire, vamos a hablar de otro tema que creo que también ha tenido mucha, ha traído mucha controversia. Y, de hecho, se hizo viral, se hizo viral la reacción de Altagracia Salazar ante el envío que le hicieron, parece que muchos de sus usuarios, de sus seguidores, de su corte, de ese mismo día. Altagracia Salazar reacciona molesta diciendo que no le manden más videos de Rebeca Fiallo. Yo, inclusive, le acusó a usted de intentar agredirla en una cabina, en la Z-101. Inclusive dijo que el escenario fue como preparado para una contradicción. Una emboscada. Como una emboscada. Ella lo describió como una emboscada, inclusive planificada desde la dirección de la Z-101. Luego vimos un video, un corte, de la intervención, de su intervención ese día. Y, en efecto, usted no se subió en la... Yo me subo y se rompe la mesa. Usted no se subió en la mesa. Yo no soy mi hija. Eso no lo vimos. O sea, ya ahí, ya ahí Altagracia, pues, le puso Itevis, ¿no? A su reacción. Pero, Maracayo, Rebeca, quiero que veamos este cortecito de Altagracia Salazar, cuando pertenecía entonces a Enfoque Matinal, sobre una protesta de un grupo nacionalista. Vamos. Eran personas desconocidas, gente que... Dominicanos de la gleba, común y corriente. Eran los que estaban ahí. Y me dicen que, por lo menos, 10 o 12 de ellos son empleados de una empresa, de una... ¿Cómo que se llama? De esos que cobran. De cobran. De un buro de crédito. Eran empleados de un buro de crédito, la mayoría, que estaba ahí. Pero eran dominicanos de a pie. No es que hay un nombre sonoro. No es que hay una gente decente, fina, elegante, conocida, que estuviera ahí. La gleba. Pero uno respeta la gleba, porque aún la gleba merece respeto. No es verdad que una gente con un mínimo de educación o un mínimo de formación hace lo que esa gente hizo, pero esa gleba es dominicana. Esa gleba iracunda, a lo mejor fue que el jefe lo mandó, pero el jefe tiene derecho. Ahora, lo que debe hacer el jefe es dar la cara a él e ir, plo, 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 aquí estamos nosotros. No, pero ahí hay gente que si no iba y hacía eso, hoy no cobra. ¡Ajá! ¡Venga acá! Él que es obrero, porque usted y yo plantamos la cara y dice, no, yo no quiero esta condición, yo me voy. ¿De cuántos sitios usted ha renunciado y de cuánto me he ido yo? Pero hay gente que no puede hacer eso. Ya. Y yo lo entiendo, es que lo que tiene un empleito de miseria, y el jefe tiene un compromiso y lo manda. Por eso yo no ataco al empleado público que lo llevan a los mítines. Ni el badanilo, reelección, reelección, porque su comida depende de eso. Entonces la comida de esta gleba iracunda, algunos dicen que están malolientes. Bueno, yo le estoy diciendo lo que me están poniendo por aquí, ¿verdad? Porque yo no estaba ahí. Esa gleba estaba ahí por su propia subsistencia y tiene derecho. Ahora bien, ellos debieron ir. Si hubiera ido el jefe, el jefe va y toma un turno muy fino. ¿Y cuántas personas había ahí? No, eran como 60 y pico que habían en el salón en líneas generales de distintas instituciones. Pero bueno. Ahí vimos. La reacción de verdad a mí me sorprendió. Fue una de las acusaciones que usted hizo cuando usted dijo que ella le llamó Gleba al pueblo dominicano. Llamó Gleba, le llamó Gleba. Yo me sorprendí porque las referencias que uno tenía a Altagresa Salazar no eran esas, ¿no? Sobre todo con el pueblo. Pero ahí obviamente perdió los papeles. Obviamente perdió los papeles. ¿Cuál es el origen de este conflicto, Rebeca? ¿Qué es lo que pasa entre ustedes dos? Si se puede saber. Que yo soy patriota y ella es pro-alteana. ¿Es sencillo eso? Sí. Sí, porque ella pertenece a ese grupo de comunicadores que han estado todo el tiempo al lado de organismos internacionales, OIM, OIM, ACNUR. Entonces, es sencillamente eso. Ella realmente, ella es muy elitista. Y a mí realmente ese tema, realmente me cansa. Y el primero que me, yo eso lo he dicho anteriormente, el primero que me pregunta a mí, mira, cuéntame de esa botella, porque aquí tú no te has ido nada de esa botella. Sí, vamos a ver. Esa botella, porque tiene una botella ahí con Leonel Fernández. Oye, pero en ese entonces, eso era dinero, eso era dinero. Claro, era dinero. Yo tenía relativamente un salario más o menos bueno. Mi último trabajo fue precisamente en el Ministerio de Trabajo, encargada del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Divulgación y Prevención de Riesgos Laborales. ¿En la dirección de Brito? En la, sí. Dominguez Brito. Sí, Dominguez Brito. Dominguez Brito. Y yo daba talleres para que la gente cumpliera con el reglamento 522-06, que trata precisamente sobre eso. Y usted iba a trabajar todos los días. Claro, claro. ¿Cuánto ganaba? 40, eso fue lo más que yo gané. Me hubiera encantado ganar 80. Hubiera viajado y hubiera hecho cosas. Bueno, ahí tenemos, señores, porque Altagracia Salazar, no, dijo con todo lo que pasó en la cabina donde doña Rebeca se subió a la mesa y vimos el video y eso no pasó así. Es decir, fue una mentira. Usted se ufanaba en decir eso, o sea, que lo decía como coronda. Yo gano 80 mil pesos. Hay mucha gente que me ha dicho que yo debiera de demandarla, que yo debiera de exigirle las pruebas de lo que ella está diciendo. No, de eso hay, porque ya, ya. Pero, ¿usted sabe qué? Mira, ya, sí, el video se mostró. A mí me da pena en el fondo ahora, cuando veo Altagracia Salazar, a mí me da pena. ¿Por qué? Porque ella misma, ella misma se ha puesto en una situación difícil. No, no, vamos a ver, porque ella dice, ¿no? Ella dice que usted se subió y le iba a dar casi golpe, que si no la agarran, ok. El video se muestra. Y no fue una emboscada, ¿eh? Ella sabía que nosotros íbamos. Pero bien, el video se muestra y ahí vemos claramente quién mintió. Mintió ella. Entonces, aparte de lo que la actitud que yo le había, ella fue una actitud provocativa hacia sus partes, porque ella se estaba como riendo. Burlándose todo el tiempo cuando yo le estaba hablando. En medio del discurso de doña Rebeca. No, pero yo no te... Eso es una provocación. Y aparte de entonces, si tomamos eso como base de, bueno, mintió aquí esta señora, Altagracia Salazar, ahí vimos el video, mintió. ¿Qué le vamos a creer entonces con el asunto de la botella? Y déjeme decirle, nosotros no estábamos en el aire. A nosotros nos dijeron que no iban a dar media hora. Y nos habíamos dividido que Robert Cabral iba a hablar 10 minutos, yo iba a hablar 5 minutos, yo no necesitaba más. Y Johnny Curiel iba a hablar también, que estaba ahí. Porque fuimos como 5, no una cantidad. Y usted estaba oyendo, o sea, Johnny Curiel parada, Robert Cabral, Rebeca Fial. ¿Usted cree que nosotros vamos a ir en sonde que de darle golpe a nadie? No. Entonces, ¿qué pasa? Que permitieron que hablara Robert, que fue muy contundente en todo lo que le dijo. Y entonces dijeron, vámonos a la pausa. Y cuando fueron a la pausa, dijeron, bueno, ya aquí terminamos. Realmente tenemos muchos invitados. Rosa, que estaba ahí, una muchachita muy bonita. Pero ella le dio pena, yo creo que por Altagracia. Porque estaba, o sea, se le dijo cosas muy duras a Altagracia. Y principalmente por todo lo que había dicho en el pasado. Y había empezado de nuevo, veladamente, empezar a hablar mal. Disculpe, ¿eso fue antes del vídeo que vimos? ¿O después? ¿Qué cosa? O sea, esta comparecencia de ustedes. Lo de Gleba y Heracunda. Exacto. Eso fue antes. Antes. Eso fue antes. Eso fue antes de ustedes ir a la radio. Claro. Sí, porque eso es a la... Ya, ok, perfecto. Es más, ella trabajaba en CDN. Ella trabajaba en CDN. Exacto. Ustedes pidieron réplica por esas declaraciones. Fueron réplica por ese tipo de declaraciones. Pedimos réplica porque ella empezó de nuevo. Porque eso pasó en CDN. Ok. Y es más, ella salió del medio poco tiempo después. Yo no digo que fue por eso, pero pudo haber sido una de las causas por las cuales tiene que dejar CDN. Y tanto así que se diluye ese programa de la mañana en que estaba el doctor Nieves y Edi Feble, que era muy escuchado. Entonces, ¿qué pasa? Que luego ella empieza a trabajar en el gobierno de la tarde. Y aunque ella diga que no, ella sí empezó a como a tirarle a los patriotas y nacionales de una forma como medio velada. Pero sí, entonces nos dijimos, no, esto no puede ser. Que venga de nuevo, como nos repitió, que eran asquerosos, malolientes, gente de poca monta. O sea, si había alguien de apellido, qué sé yo qué. Todo eso lo dijo ella. Lo vimos ahí en el video. A mí me sorprendió muchísimo. Y déjeme decirle que en el corte anterior que hicimos Edwin y yo, usted no estaba presente. Yo decía, bueno, doña Rebeca se equivoca en algo. Porque, y lo puso en duda el asunto de que la acusación que usted le había hecho a Altagracia diciendo que ella dijo eso. Que ella llamó Gleva al dominicano. Dije, espero que esto no, no, no me cuadra porque todo el mundo que ha trabajado con Altagracia o cerca de Altagracia sabe que ella, a los sitios donde está, ya sea la radio o canal de televisión, a los técnicos, ella todos los diciembre le hace una fiesta y se involucra con ella, con esas personas. Y eso, pues, aparenta como una sensibilidad, ¿no? Eso es muy bonito. No, eso es muy bonito y está muy bien. Cuando usted viene y dice que Altagracia dijo que el dominicano más popular era una Gleva, yo lo puse en duda. Ahora, cuando veo el video que acabamos de ver, mientras ella está hablando, yo estoy pensando que lo está diciendo irónicamente. Pero cuando termina el comentario, yo me dijo, pero increíble. Y después dijo, agregó lo que incluso me hablaron de olores, de malos olores corporales. Es increíble. Eso fue realmente, fue muy penoso. Sí, sí, fue penoso. Y penoso para ella. Yo creo que a mí lo que más me llama la atención de eso que pasó era la forma en que el doctor Nieves y Eddie Feble, que participaban siempre y ellos hacían conversatorios, ellos se quedaron callados y trataron un momento como de bajarla, pero no, que va, ella arrancó ahí y más todavía. Pensé que era algo irónico, que era para defender a ese pueblo. Es decir, ella, yo estoy, no, ella está hablando como lo estaría hablando otra persona que sí está viendo al pueblo dominicano como Gleva. Pero cuando veo que no, es ella, es su pensamiento, pero es increíble. Y yo le voy a decir una cosa, yo creo que ya se lo dije, a mí ya me da pena, me da pena porque yo creo que ella no debe estarse sintiendo muy bien que le estemos recordando todo esto, porque yo creo que debe haber sido una etapa un poco fea de su vida. Y es una persona, si nos ponemos a ver, a ella le gustan las orquídeas, o sea, a mí también, asignan las orquídeas. Y es una persona, como escuchamos sobre los técnicos, o sea que ella también, todo el mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a tenerlo claro, o sea, yo también, o sea, yo no, yo tengo muy claro, o sea, que yo, por ejemplo, a veces me sulfuro de una manera que, oye, me hay que jalar. Y una de las cosas que yo le he dicho a mis amigas y a mi gente es, yo sé que esto es pasajero, o sea, esto que yo ahora estoy viniendo a medio y todo este tipo de cosas, yo sé que esto es pasajero, esto no es algo que va a prevalecer en el tiempo. Eso le iba a preguntar yo, si usted ya está pensando dar un paso más allá. Para mí, yo sigo con la antigua orden dominicana, para mí ese es como mi granito de arena. Bueno, está muy activo, ¿eh? Sí, sí, estamos muy, vamos el domingo, por cierto, a hacer una marcha desde la estación Joaquín Balaguer, que es educación, hasta el Parque Independencia, porque nosotros queremos hacer notar que nos llevan como vaca al matadero, nos están llevando. Señores, yo no sé si ustedes están teniendo tranquilidad y paz, pero yo a veces me duermo hasta la una, dos de la mañana tratando de edificarme. Yo, por ejemplo, me leí esa constitución de arriba abajo, o sea, esa reforma constitucional y veo cosas que no me gustan. No me gustan. Y he hablado con abogados, y yo le digo, ven acá, dime, ven acá, qué jeto, explícame. Y realmente en la reforma constitucional, por ejemplo, hay cosas que una figura que le pusieron nombre ahora. Ahora se llaman parlamentarios de organismos internacionales. Me dice el abogado que eso no es nada, que eso realmente tiene que ver con la gente del Parlacenpo, que entonces se mandan a esos conclaves internacionales, entonces, que ellos supieran amar al Parlacen. Pero ahí habla de organismos internacionales. Es organismos. Es organismos. O sea, vamos a elegir, se va a elegir dominicanos que van a ir a esos organismos internacionales y que luego van a venir de allá para acá y que son 20 y que podrían en un momento determinado unirse. Y son 20 votos en la Cámara de Diputados, seguro, para conseguir que entre ellos, tal vez en Contubernio, traigan cosas de agendas extranjeras. No, espérate, eso a mí como que no me cuadra, no me cuadra. Ahora, hay una violación en eso y una violación a los derechos de nosotros, los dominicanos, ampliamente, porque en nuestra Constitución está el referéndum. Y el referéndum lo inutilizan para esta reforma constitucional que no se va a hacer el referéndum. ¿Cómo tú me vas a poner algo que es un derecho, que tú decidas? Ah, no, porque yo lo decidí. Acuérdense que es otra cosa. Es que Luis Abinader no me acaba, yo no me acaba de cuadrar, no me acaba de cuadrar en nada, porque él dice una cosa y luego se hace otra. Y, por ejemplo, logramos que no se aprobara la ley de trata. Pero hace dos días, hace dos días, y todavía yo no he conseguido el documento, no lo han publicado en la Cámara de Diputados, esa modificación, pero me habla de tráfico ilícito y trata de personas. Sí, lo metieron como que era. Entonces, además de eso, él permite que su ministra de la mujer firme un acuerdo con un ministerio de España, que vino aquí la Irene Montero. Por favor, por favor, que esa señora mínimo, bueno, yo no sé qué decirle, eso está por, vamos, ella está entre los Epstein para mí. Epstein, Didi, qué sé yo qué. Firmar en que entonces, que si a una mujer la paran, por ejemplo, en la calle, un policía, una cosa, le pide documentación o algo así, puede ser algo tan sencillo, que ella se puede sentir amenazada. Entonces, ella puede ir y hacer los trámites para que entonces, porque la maltrataron en sus derechos civiles, que entonces ella puede someter a la República Dominicana, que le den estatus legal a ella, a su esposo, a los hijos y a los padres. O sea, y si están fuera, traerlos, que le den casa, comida, empleo, salud gratis, educación gratis. O sea, oh, pero bueno, nos estamos volviendo locos. Y yo le voy a decir una cosa, entonces lo que más me preocupa es que lo dicen, pero lo están haciendo. Por debajo no lo están haciendo. No firman los acuerdos y luego entonces por debajo lo hacen. Entonces yo, yo honestamente, por eso es que yo, yo tengo mis reservas con, con, con este señor. Tengo mis reservas fuertes con el presidente. Rebeca, finalmente hay una pregunta que yo sé que mucha gente está esperando. Eh, ustedes, me va a jalar pa' los hondos, me estoy dando cuenta que se comenzó. No, 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 no. Ustedes estarían dispuestos a hacer una alianza y apoyar a Roque Español. Sí, porque usted marcó, usted marcó la boleta X en todita y ahí estaba el cobrado. No, 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 pero no, era una X de invalidar la boleta. No, de que yo estoy votando por nadie. No, 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 no. Ahora, ahora, espérate. No, no, pero usted incluyó ahí dentro de lo que no va el cobrador. Espérate, espérate. El cobrador te tiene el discurso que ojalá nosotros, él tiene el discurso. Ok, es más, yo te voy a decir una cosa, yo hice hasta un video apoyando al cobrador. Yo hice un video, yo no lo niego, eso es para que no se encuentren por ahí, después vengan a acabarme. No, yo hablo claro, yo hablo claro. ¿Por qué? Porque yo encontraba que era la mejor opción en ese momento. ¿Encontraba? Sí, porque hay cosas que tenemos que entender, reivindicar, saber y profundizar. Porque no más manipulación, no más manipulación. Entonces, yo he visto, por ejemplo, lo que pasó con el cobrador en las elecciones y ahora yo he visto lo que han hecho conmigo. Ok. Yo he visto campaña de descrédito. A mí me tienen montada una campaña de descrédito los que están a favor del PDM. Bueno, que usted es una doble agente, como decíamos ahorita, una espía, una infiltrada. Una espía, oye eso. Al servicio de los Mejías. No, al servicio únicamente de mi pueblo, de mi pueblo. Olvídese de eso. Yo no, yo no, y cada día creo que me voy a alejar más de los partidos políticos. Aunque a veces me pongo a pensar, la única forma de lograr algo es que vayan pastriotas, que vayan gente que tengan claro cuáles son los objetivos de su labor como representante de quienes le votan. Muy bien, seguimos con el cobrador. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, no, no. O sea, nosotros la antigua orden, y yo estoy en lleno, somos apartidistas. O sea, nosotros no vamos con ningún partido político. No, no, no. Ángelo, es muy claro. Ahora, que apoyamos a los que hablan en favor de la patria. Por ejemplo, Fernando Abreu, creo que está haciendo un partido político. Carlos Peña. Carlos Peña. Nosotros apoyamos todos los discursos que son a favor del pueblo dominicano. Todas las políticas que van a hacer a favor del pueblo dominicano van a tenernos a nosotros apoyándolos. Lo que yo no te puedo, y Ángelo en eso es bien claro, y él es el líder de nuestro movimiento, es que nosotros definitivamente no vamos a meternos en política. Muy bien. Porque hay dominicanos que son peremeístas, hay dominicanos que son peremeístas, y nosotros creemos en el bien del pueblo dominicano. Bueno, ya eso son simpatías políticas, y eso es otra cosa, y eso es algo que tenemos que reivindicar en nuestro pueblo, y tenemos que trabajarlo, porque nosotros estamos politizando lo bueno, lo estamos politizando. No podemos hacer eso, porque nos vamos a quedar sin nada. Bien, Rebeca Fiallo ha estado con nosotros aquí en La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en WING TVO, canal 503 para el Gran Santo Domingo. Se siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión, y también nos ven en los principales canales de cable del Cibao Central. Música 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 Música